¡Bienvenidos a... vamos a dar ya la bienvenida a Carmen Guaril. Carmen, buenas noches y bienvenida. Buenas noches, gracias. Y a Marcos Muñoz. Hola, buenas tardes. Aquí seguimos, seguimos. Bueno, directora de cine, productora propia. He hecho sus pintores escribiendo. ¿Qué más podemos decir? Primera pregunta. En el mundo del cine, como en todo, en Argentina, si no te lo haces tú, ¿no lo va a hacer nadie? Bueno, eso es un poco en todos lados. Pasa igual en todas partes. Eso pasa en todos lados. Sí, lo que pasa es que, bueno, durante hasta cierto tiempo fue bastante costoso. Digamos que a partir del 94, en que se reguló, a través de una ley de cine, digamos, se actualizó esa ley de cine y se regularon ciertos mecanismos que ya venían funcionando de manera un poco irregular, digamos, el Estado argentino, a través del Instituto Nacional de Cine, comenzó a apoyar más intensivamente una tarea que ya, de todas maneras, vino haciendo post-dictadura, ¿no? Inmediatamente después de los 80, ella en los años 80, comenzó a ver un desarrollo más intenso del cine argentino que alcanzó cierto esplendor y mayor notoriedad, sobre todo acá en Europa, en los 90. Hemos invitado a Carmen Guarini, aprovechando que está en Barcelona como miembro del jurado de la Alternativa, el Festival de Cine, que ya pudimos ver aquí en Barcelona a sus integrantes, pero también porque, bueno, en la Alternativa se dedica una retrospectiva a lo que es Cineojo. ¿Qué es Cineojo? Bueno, Cineojo es una productora de cine que tiene ya más de 15 años de existencia. Cerca de los 20. Cerca de los 20, bueno, yo digo más de 15 por ser coquita. Queda mejor. Por ser coquita. Sí, sí, sí. Que fundé junto con Marcelo Céspedes allá por los años 80, a partir del 85 más o menos comenzamos a, digamos, a denominar nuestras películas presentadas por Cineojo y poco a poco nos hemos ido profesionalizando también a medida que fuimos desarrollando una carrera que, inclusive en estos últimos 4 o 5 años, hemos comenzado también a producir películas de otros directores argentinos. Entonces, sí, hoy Cineojo es una productora profesional, digamos, que básicamente ha afianzado el género documental en la Argentina, no solamente a través de la producción y realización de nuestras propias películas, sino también a partir de que en los años 90 nos constituimos también como distribuidora y comenzamos a mostrar una serie de películas en sala, a traer del exterior sobre todo, para que la gente un poco empezara a entender qué es este lenguaje del documental, y fundamentalmente del documental de creación. Dicen que cada país que hace cine tiene un sello propio, más o menos. Es decir, asimilamos o le damos la definición, por ejemplo, a Estados Unidos, de las grandes producciones, mucha acción, muchos presupuestos. En el caso de la India, Bollywood, el país con más producciones de cine. ¿Argentina? ¿Cuál sería la particularidad del cine de Argentina? ¿O del cine argentino? Yo no sé, digamos, yo creo que en la ficción puede darse que estos últimos años ha comenzado a haber una serie de nuevos directores que han empezado a plasmar de alguna manera ciertas cuestiones que tienen que ver con crisis internas, pero donde se refleja lo social, lo político, el contexto. Obviamente esto, lo cultural está siempre, ¿no? Desde el documental, obviamente es más inmediato, porque uno toca realidades que son las nuestras. Yo no sé si en realidad en este mundo globalizado existen realmente, sobre todo en nuestros países, así como tonos propios, ¿no? No lo sé, esto es para un análisis más profundo. Lo que pasa es que sí que a lo mejor viene marcado un poquito con la época o con el tiempo que está atravesando ahora mismo el país de Argentina, ¿no? Decías que ahora una serie de directores más jóvenes pues tienen un cine como más social, ¿no? Aquí también lo tuvimos en alguna época y lo seguimos teniendo aún. Hay de todo. Hay un cine que por un lado refleja lo social, pero también hay una búsqueda de la pequeña historia, de la cosa intimista, ¿no? De justamente ahí buscar el reflejo de lo social, ¿no? No tanto... Porque también es muy complicado, digamos que... En general ese es un cine además de un presupuesto medio, porque no tenemos los presupuestos que tienen en Hollywood para hacer ciertas producciones, no se intenta tampoco. Creo que no tiene ningún sentido que nuestras cinematografías quieran competir con Hollywood, ¿no? Quizás deberían competir, en todo caso, a nivel de las historias que se explican, ¿no? De hecho sí, bueno, hay algunas historias interesantes que inclusive han sido compradas para hacer esas famosas remakes que hacen los yankees. Generalmente siempre las segundas partes son malas. El yankee sube ser mucho peor, sí. Pero bueno... Me encanta con la dicha de los yankees. Me salió, perdón. Es que sobre todo es un adjetivo calificativo que se utiliza mucho por la parte de Sudamérica. Igual que los gringos. Sí, claro. Gringo, tenía yo entendido que gringo es cualquiera que no tiene muertos en Argentina. ¿Ah, sí? Había oído decir. No, no. Muchas veces dice gringo al extranjero, ¿no? Se decía, sobre todo ahora ya no es un término que se utilice, por lo menos yo no lo escucho entre los jóvenes, ¿no? Bueno, esto que lo que decía Carmen de estas películas que igual son ficciones con pequeñas historias pero que tienen de fondo la realidad del día a día pues que si corralitos, que si problemas sociales que no son el gran tema de la historia pero que sí están de fondo. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace poco se estuvo aquí No sos vos, soy yo que empezaba precisamente a raíz de eso de los problemas de encontrar trabajo y luego se iba por otros derroteros, ¿no? Sí. Los documentales que hacéis en Cine Ojo y lo que provocó que fundáis vuestra productora para explicar vuestras historias ¿se van también a explicar las pequeñas historias o se van a los grandes meollos de la cuestión de Argentina? Mira, ha habido de todo a lo largo de estos 20 años pero siempre hemos buscado precisamente trabajar el documental de una manera alejada de la propaganda del documental político de propaganda o sea, siempre son películas que obviamente tienen una posición política tienen una base ideológica están contadas desde algún lugar pero intentamos hacer análisis pero hemos tocado temas muy diversos la salud mental la falta de trabajo el comienzo del desarrollo digamos, de la instalación del neoliberalismo en la Argentina temas vinculados a los derechos humanos de eso hemos hecho unas cuantas películas o sea, de alguna manera ha habido un recorrido que acompañó todo ese proceso también todos estos años pos dictadura Claro Quizás también esa falta de estar de querer evitar la propaganda es porque ya habéis tenido mucha propaganda durante muchos años también una razón quizás por la que aquí se evitó el documental durante muchos años Es que tiene que ver también con que nosotros estábamos obligados a mostrar nuestras películas en cine porque la televisión nunca acompañó ni acompaña ni aún hoy el desarrollo del género digamos, no hay coproducciones es muy poco lo que se ve de cine documental por televisión entonces nosotros necesitábamos como construir un lenguaje determinado para tratar de llegar a más gente haciéndolo a través del cine de propaganda veíamos, íbamos por mal camino porque la gente en realidad le huye un poco a ese tipo de cine tan panfletario digamos es por eso un poco también tiene que ver con eso y con la necesidad también de ir como robusteciendo como generando cada uno su propio lenguaje el documental en ese sentido creo que es un género mucho más interesante que la ficción para generar nuevas maneras de contar y coproducciones que por ejemplo en España en nuestro país tampoco hace mucho que se están dando yo recuerdo que quizá la primera cadena que lo hizo fue Canal Plus y ahora pues Antena 3 quizás sí que está más involucrada Telecinco Telecinco también pero que hasta hace a lo mejor 5 o 10 años no lo habíamos visto de todas las producciones que vosotros tenéis tenéis el ojito derecho alguna favorita o te pongo en algún compromiso ahora preguntándote esto alguna favorita sí creo que sí que hay una película que para mí fue muy importante es una película que hicimos a lo largo de 6 años que se llama Jaime de Nevares Último viaje es la historia de un obispo en Argentina uno de los pocos que digamos se enfrentó a la dictadura militar y logró sobrevivir a ella y nosotros lo seguimos en los últimos 6 años de su vida digamos incluso él muere antes que nosotros terminamos la película o sea que él no la pudo ver y bueno es un gran fresco así de su vida no es una película biográfica pero a través de eso como mostramos ciertos aspectos de lo que ha sido la historia de la Argentina en sus últimos 15 años hasta su muerte y se va a pasar el día el sábado la alternativa el sábado próximo entonces y me parece bueno esa película tuvo un gran premio en Alemania en el festival de Leipzig o sea bueno fue una película que nos marcó mucho o sea que creo que sí le tengo mucho cariño antes decía Marcos que quizá de las últimas películas que nos han llegado no soy vos soy yo ¿qué tipo de cine español llega a Argentina? ¿llega? sería la primera pregunta y en caso de que llegue a partir de algo poco y más bien cine de ficción nada de documental bueno aquí mismo ya cuesta que se estrenen documentales en sala ahora empieza en las últimas semanas han estrenado un par dos, tres tres entre mil hace un tiempo la pelota vasca también cuesta bastante bueno Gerín fue un fenómeno interesante creo que gracias a su obra se ha logrado como también darle así como un espaldarazo al cine documental aquí que era necesario sé porque yo he venido a lo largo de todos estos años y siempre tratando de hacer cosas pero era muy difícil porque en España no había espacios para tratar de montar coproducciones y entonces siempre terminábamos trabajando con Francia que es donde más desarrollo tiene el cine documental pero en realidad por lenguaje realmente nos correspondería que pudieran hacerse más coproducciones entre España y Argentina antes has hablado de festivales festivales donde se premió esta historia los seis últimos años de Luis por último viaje precisamente ahora estás como jurado en un festival aquí el festival alternativa ¿cómo está la estructura de festivales en Argentina? mira ahí tenemos fundamentalmente dos festivales muy importantes el festival de Mar del Plata que es un festival clase A y el festival de cine independiente el Bafisi que es un festival que se hace todos los años en abril que es muy interesante porque reúnuclea así como una cantidad de obras de todo el mundo realmente películas que nunca volveremos en salas muy pocas de ellas son las que logran estrenarse y casualmente el último año ganó el gran premio del jurado una película documental española de Mercedes Álvarez El cielo gira así así que bueno que supongo que en algún momento se estrenará en sala no sé con qué suerte porque en general más allá de que igual nosotros hacemos el esfuerzo de que las películas salgan en los cines el público es siempre escaso obviamente aquí ya te digo el cielo gira aguantó un mes mes y medio más o menos en sala hablábamos antes de las coproducciones entre Argentina y España no un buen momento quizá mira aquí existe un plan de apoyo no es de aquí es un plan que se llama Ibermedia que es de apoyo a las cinematografías de América Latina que es junto con los gobiernos y los institutos de cultura o gobiernos de la parte de cultura de cada país tienen un fondo común para apoyar se apoya muy especialmente a las ficciones y de ahí de hecho salen muchas coproducciones sobre todo para ficción también el festival de San Sebastián a través de una sección que ellos tienen que se llama En Construcción Cine en Construcción también hay apoyo a la terminación de películas latinoamericanas que es importante hay digamos hay un apoyo fuerte e inclusive creo que hay algunos yo no estoy muy al tanto pero hay algunos acuerdos con el Instituto Nacional de Cine y el Instituto de España también para ciertas series que tienen que ver creo que se llama Raíces que tiene que ver con temáticas que unen ambos países para favorecer películas pero siempre sobre todo es la ficción la que gana Raíces no la de Kunta Guinde supongo no creo es decir que este proceso va increchendo diríamos va por buen camino hoy en día sale más ahí encuentras tú por ejemplo tú misma más interés en explicar la historia de un barrendero o de José Luis Rodríguez Zapatero que rima si tú tuvieras que elegir vas a poder hacer lo que quieras siguiendo un mes a Zapatero vas a ver todo lo que hace todo lo que dice todo lo que piensa o un barrendero en su quehacer diario no me interesaría Zapatero si si como no su cotidianeidad sobre todo si claro pero oye los dos recogen mucha mierda ni dani a ver ya sabes que el que siembra recoge bueno da igual si no conozco en profundidad digamos el trabajo de ni la política de él en este momento pero me parece siempre interesante poder meterse en la cotidianeidad de un político para digamos hay muchas cosas muy interesantes que se pueden contar acerca del poder y de la construcción del poder a través de seguir esta cosa creo que además yo estoy cansada de hablar de los pobres creo que no tenemos que hablar tanto de los pobres tenemos que mostrar también que pasa en otros sectores de la sociedad porque ahí es donde se construyen las grandes ideologías las grandes políticas y bueno lo interesante sería como también este ver un poco como se da en estos procesos dentro de poco podremos ver un documental relacionado con Zapatero que viene de Italia viva Zapatero sobre la de hecho sobre la falta de libertad de expresión en Italia para criticar a los políticos y la mucha libertad que hay en este país para mediarse con los políticos todo lo que se quiera desde cualquier tipo de esfera una última pregunta ¿qué opinas de Michael Moore? que quizás es el ganabanderado de los documentales mundiales últimamente bueno es un fenómeno de la globalización Michael Moore digamos a mí me gusta el Michael Moore de Roger and Mead de su primera película lo demás ha sido copiarse a sí mismo ¿uncomercial? muy comercial o sea eficaz en ciertas en cuanto al mensaje realmente en eso sinceramente es muy inteligente y me parece que bueno lo que ha sido toda su campaña anti-bush me parece que cualquier medio vale pero desde el punto de vista cinematográfico es inexistente o sea es televisión Michael Moore que él digamos se vende como cine pero es televisión oye pues Carmen te agradecemos muchísimo que hayas dedicado un ratito de tu tiempo por cierto el festival alternativa ¿qué tal? ah está muy bueno no realmente hay unas secciones muy muy interesantes y bueno está bueno siempre poder ver este tipo de cine que es un cine que se hace contra el sistema así que ¿tienes alguna favorita ya? de todas las casas no puedo decir esto no se puede decir esto no se puede decir me gusta meter me gusta meter caña oye pues nada muchas gracias agradecemos muchísimo que hayas estado aquí gracias a ustedes Marcos demá cinema y musicals demá parlaremos de cinema ya sabeu de cinema y musicals cada divendres aquí y muchas otras cosetas de las que parlaremos aquí a Familia Contal